Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí, se trata del Wenon vs Carnage número 1 de Marvel Comics México. Antes de comenzar les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues iniciamos esta semana con novedades correspondientes al crossover King in Black en la forma de esta muy breve miniserie, protagonizada por la que quizás sea la versión araña más popular de todas las que resultaran de lo ocurrido en la saga Spider-Verse, Spider-Wen, Spider-Woman o ahora llamada Ghost Spider. Curiosamente el primero fue un nombre para marketing, el segundo uno oficial que decidieron no utilizar y el tercero una opción bastante rebuscada, hay que decirlo, que se le acabó dando al personaje, pero bueno así es esto. Y casi como si se tratara de algo obligatorio para las versiones populares de Spider-Man pertenecientes a otras tierras y universos, estas por fuerza terminan siendo adaptadas o instaladas en la continuidad principal de Marvel, la 616, en donde sin duda llegan a perder algo de su ya de por sí poca individualidad. Spider-Wen no se salvó de eso y en esta miniserie la veremos viviendo dentro del universo Marvel principal, aunque la trama también la hará viajar hacia su propia tierra. Wenon vs. Carnage es una miniserie de tres números publicada originalmente a inicios del presente año como parte del crossover de King in Black. La portada del cómic fue realizada por el artista Ken Lashley y llama poderosamente la atención. Es una muy buena imagen y tiene que ver con lo que sucede en interiores y con los actuales poderes de la protagonista. El guión del cómic corre a cargo de la escritora Shannon McGuire, quien cuenta en su haber con varias historias previas de Spider-Wen. El dibujo es por parte del artista de origen italiano Flaviano Armentaro. En la contraportada tenemos el rótulo de King in Black en un fondo negro, los logos correspondientes y el precio de la edición, el cual es de 59 pesos. Abrimos con la primera página del cómic dedicada por completo a los créditos y a explicarnos un poco sobre esta versión de Gwen Stacy, enfatizándonos especialmente que la heroína perdió sus poderes de manera reciente y justo ahora todas sus habilidades provienen de un traje de slime simbiótico sintético que porta en todo momento. Como podemos darnos cuenta, estamos en el universo Marvel 616 durante plena invasión simbionte por parte de Null y sin perder mucho el tiempo, nos muestran los pensamientos y las reacciones de Gwen Stacy ante todo este escenario. De inicio, sus narraciones no logran ser muy interesantes o atrayentes, pero estas páginas nos atrapan de otro modo, con buenos escenarios y buena ambientación, engalanados con un color muy bien logrado. Gwen se encuentra en los alrededores de la Universidad Empire State, en donde supuestamente se encuentra estudiando. Su recorrido por los alrededores del campus en medio de la invasión simbionte la llevan a intentar rescatar a un civil que está siendo poseído y, leyendo sus narraciones, nos enteramos de que Ghost Spider se considera a sí misma una superheroína semi-retirada. La escena y el intercambio entre estos personajes resulta increíblemente genérico, pero el arte se encarga de salvar toda la imagen, y aunque sí tiene áreas de oportunidad en cuanto a secuencias superheróicas, resulta innegable que el aspecto gráfico es lo mejor que tiene todo el relato. Tras darse cuenta que no tenía oportunidad alguna de salvar al sujeto, Gwen decide escapar antes de ser atacada por el nuevo simbionte, cuya naturaleza aparentemente no logra reconocer del todo. Y es que el cómic, hasta este punto, nos está dando a entender que Gwen no está familiarizada con las habilidades de los simbiontes, a pesar de que mencionó a Venom. Se le ve muy sorprendida en cuanto a las capacidades de estos alienígenas, y no logra hacer mucha conexión entre ellos y el traje sintético que porta, a pesar de las similitudes. Esto como que sí llega a ser un tanto raro y confuso a medida que vas avanzando. El cómic cuenta tan solo con 20 páginas de historia, y es fácil darse cuenta que hacen un muy buen intento por generar la mayor cantidad de escenas de acción posibles y que aporten sentido a la trama. La propuesta artística de Flaviano logra ser llamativa e intrigante en cuanto a su estilo. Lo que se nota es que no gusta mucho de hacer desplegados o escenas que abarquen una página entera. Salvo por el final, el artista casi no se centra en eso. Prefiere ocuparse en mostrar múltiples viñetas por página, cosa que está muy bien, pero creo que, de vez en cuando, sí se requiere de un cierto balance que permita lucir más el arte a lo largo del número para denotar partes espectaculares o de impacto en toda la narrativa. Y pues, aunque se trata de un número único, el cómic cuenta con una extensa galería de portadas variantes, todas ocupando una página entera para ser mostradas. Veremos nueve en total, contaremos con ilustraciones por parte de Clayton Crane e Inju Glee, de Ryan Brown y David Nakayama, de nuevo David Nakayama e Inju Glee, dos del popular artista Greg Horn y por último una de Scan Rizuan. El cómic cuenta también con una checklist de títulos a publicarse en México relacionados con el evento King in Black. Además, en la última página vemos anunciado el siguiente número que será parte de este crossover, el King in Black Planet of the Symbiots número 1, a salir el próximo 31 de mayo del presente, de acuerdo a este listado. Wenon vs. Carnage número 1 promete un encuentro entre ambos personajes para el siguiente número, sin embargo, lo que nos ofrecen aquí logra quedarse un tanto corto para terminar de engancharte y querer saber el desenlace. Los elementos que nos brindan dan a entender que la importancia de Spider-Wen en la saga será minúscula o prácticamente nula. Habría que ver si eso cambia en el siguiente número de esta miniserie, pero por lo pronto, esto se percibe más como un pretexto para crear relleno que como algo que no te debes perder. Tomen eso en cuenta por si se deciden a adquirirlo. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!